En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros pecadores. Ahorita, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero empezar destacando algo que me hacía ver uno de ustedes, y es que todos estos movimientos igualitaristas se alimentan de qué? De las injusticias. Es decir, en la medida en que haya injusticias, muchas veces auspiciadas por un sistema capitalista salvaje, pues van a tener siempre de qué alimentarse las ideologías del igualitarismo. Nos damos cuenta que en muchos países hay un pequeño núcleo de familias que se están pasando siempre la pelota del poder. Uno se da cuenta, por ejemplo, del caso de la familia Bush en Estados Unidos. Uno se da cuenta que siempre están circulando el poder entre ellos. Los Clinton, los Rockefeller, en fin, estas familias mantienen siempre el poder. Y es impresionante cómo decimos que estamos en una democracia, pero en la práctica son sistemas casi de dinastía. Eso va pasando de padres a hijos. Lo mismo encontramos en Colombia con otras familias. Entonces, es importante darse cuenta que la gran respuesta al igualitarismo no es simplemente denunciarlo, sino quitar sus raíces, y sus raíces están en injusticias sociales graves. El Papa León XIII, en un documento que se llama Rerum Novarum, en 1891, habla sobre este problema. Habla sobre cómo la injusticia y el egoísmo están en la raíz de todas estas ideologías. O sea, ellas se alimentan de las injusticias que encuentran. Si nosotros hubiéramos tratado siempre con respeto y con dignidad a los indígenas, a las personas morenas, a las personas que tienen una orientación sexual distinta, si hubiéramos tenido actitudes de respeto y no actitudes de tanta agresividad hacia muchas de estas personas, seguramente nunca hubieran encontrado oyentes, hubieran encontrado seguidores, los que proponían filosofías o ideologías igualitarias. Eso ya nos indica que un gran remedio, un gran remedio necesario en la sociedad es buscar verdadera justicia. Evidentemente, donde se busca esa verdadera justicia, pues los espejismos igualitarios no van a tener respuesta. Creo que es una aclaración que es importante. Otra aclaración que creo que vale la pena es darnos cuenta que el proceso este de secuestro de los hijos, es decir, el relevar a los papás y las mamás de los derechos y deberes de crianza, se resume muy bien en lo que planteaba un autor norteamericano. Él decía que en el momento en el que vivimos, el papá está siendo reemplazado por el Estado y la mamá está siendo reemplazada por el mercado. De manera que la gente espera de las leyes del Estado y de los bienes del mercado, espera la seguridad, el criterio moral, la felicidad misma. Yo creo que es un resumen interesante. Papá Estado y mamá Mercado. Decimos aquí Mercado en qué sentido. En el sentido de esa manera de pensar que quiere encontrar toda la abundancia y toda la felicidad en el intercambio de bienes. Para muchas personas es una obsesión tener el último celular, tener el último automóvil, es decir, tener la última tecnología, la última compra. La filosofía del mercado nos mantiene como esclavizados a eso. Tienes que tener la moda de verano o la moda de invierno, tienes que tener ir al lugar de vacaciones que está de moda, practicar el deporte que está de moda, tener el juguete que está de moda. Entonces, nos vamos volviendo esclavos de todas estas realidades. Bueno, pasemos a nuestras propuestas. Esta es nuestra última predicación y queremos hacer propuestas concretas, propuestas que nos ayuden, que nos pongan en una ruta de servicio. Nosotros no queremos ser un gueto. Por ejemplo, en el caso de este país, nosotros no queremos ser un gueto aislado de la realidad social. La imagen que a nosotros nos gusta es la que nos dio Jesucristo, levadura en medio de la masa. Jesús dijo en su oración al Padre Dios, le dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Entonces, lo nuestro no es aislarnos, lo nuestro no es crear una especie de gueto, sobre todo para creernos perfectos, porque no lo somos. Lo nuestro es tomar conciencia de estas realidades, ayudar a que otros tomen conciencia y ser parte de la solución. Queremos aportar desde lo nuestro. Muchos de nuestros países tienen tradiciones bellísimas de valores familiares, de alegría en familia, darle un lugar a cada persona, valorar a cada persona. Eso es un tesoro que nosotros tenemos y es muy bueno traerlo y hacerlo fructificar en los países o en los lugares donde estamos. Así que no se trata de aislarnos, no se trata de meternos en una burbuja, no se trata de creernos perfectos, se trata de tomar conciencia a nosotros, ayudar a que otros tomen conciencia y ser fermento en medio de la masa. La propuesta, como queremos ser concretos, la propuesta se concreta en cuatro palabras, todas empiezan con la letra C y como dije al principio, esta predicación tiene una deuda con el aporte que ustedes hicieron el día de ayer. Las cuatro C's, ¿cuáles son? son compasión, carácter, comunicación y comunidad. Es decir, la propuesta con la que nosotros queremos aportar algo en la sociedad en la que vivimos está en esas cuatro palabras. Las repito, compasión, carácter, comunicación y comunidad. Creemos que esas cuatro palabras canalizan bastante bien tanto el diagnóstico que hemos hecho como los aportes que quizás podemos dar. Vamos a ir viendo cada una de esas palabras y seguramente encontraremos de lo que podemos dar. Empezamos por la compasión. Ha sido una de las banderas principales en el pontificado de Francisco. La misericordia, la compasión. Observemos que muchas de estas ideologías que hemos denunciado en nuestra charla pasada se caracterizan por el odio. Observemos que para Carlos Marx es importante detectar y luego acelerar el odio. Para él la historia es dialéctica. Supone combate. Supone ruptura. Para que salga lo nuevo tiene que romperse lo viejo. Por eso algunos dicen que desde el punto de vista filosófico Marx se sitúa dentro de lo que se llama la izquierda hegeliana. De alguna manera Marx es deudor de Hegel. Hegel es el gran filósofo de la dialéctica. que quiere ver la realidad del ser humano, la sociedad, el pensamiento en esa perspectiva de tesis, antítesis y síntesis. Es lo propio del pensamiento hegeliano. Entonces, para Marx el odio es un ingrediente importante y nos damos cuenta que en muchas de estas ideologías el odio es fundamental. Absolutamente fundamental. A veces un odio declarado como cuando se habla de lucha de clases. Odio declarado cuando se muestra ese lema que es muy frecuente en el comunismo. El puño cerrado dispuesto a golpear. Odio. El odio es muy importante en el comunismo. Es un odio declarado. Pero también hay otras formas de odio disfrazado especialmente en el neomarxismo. El neomarxismo es el que tiene sus orígenes en pensadores como los que ya mencioné Gramsci en Italia de Beauvoir en Francia. También ahí hay un odio. ¿Qué tipo de odio? El odio a todo el que no piense como yo. Entonces nos traen por ejemplo una manera de pensar sobre el homosexualismo. Pero si yo no estoy de acuerdo de inmediato me ponen un rótulo y con ese rótulo yo quedo descartado y silenciado y excluido. Ese rótulo es homófobo. Hay un hermano mío que es psicólogo de profesión él se llama Saulo y es una persona que trabaja mucho en estos temas de familia y en estos temas de ideología de género y toda esta clase de cosas. Lo mismo que este servidor de ustedes también mi hermano ha tenido largas discusiones con muchas personas sobre estos temas y me gustó mucho lo que decía Saulo mi hermano en una de esas conversaciones le decía a su interlocutor la única manera de que no me excluyas es que yo esté de acuerdo contigo entonces fíjate que el que nos anda poniendo el que anda con un sello grandote conoce los sellos esos sellos de goma el que anda con un sello grandote que dice homófobo y está aquí listo a ver que alguien hable y si tú no estás de acuerdo con él te pone de una vez el sello homófobo tú eres homófobo eres transfobo los que se supone que rechazamos la manera como se trata el tema del transexualismo entonces eso también es odio ese excluir cualquier otro discurso eso es odio pero es un odio que se reviste paradójicamente de tolerancia entonces como tenemos una idea de una sociedad y tú no estás de acuerdo con esa idea de sociedad ahí tienes tu sello ahora tú eres el enemigo un enemigo tan peligroso que queda privado de sus derechos es lo que hemos dicho que sucede cuando quitan la custodia de los hijos como ha pasado algunas veces en escandinavia en canadá ahí tienes tu sello eres homófobo eres enemigo porque eres intolerante entonces todas estas ideologías están marcadas por el odio por la exclusión a veces un odio con una sonrisa a veces un odio con una un revestimiento de persona razonable pero es odio la respuesta nuestra siempre tiene que incluir la misericordia siempre tiene que incluir la compasión ojo con esa palabra es una palabra muy importante pero hay que saber utilizarla la misericordia indica el dolor por el daño que otro sufre eso indica la misericordia literalmente quiere decir eso tomar la miseria del otro y llevarla a mi corazón esa raíz cord es la raíz cordis que en latín significa corazón entonces la misericordia es tomar la miseria del otro y traerla a mi corazón esa es la misericordia lo mismo la palabra compasión significa padecer lo que el otro padece padecer con el otro entonces ¿cuáles son las características de la verdadera misericordia? yo quiero señalar tres características muy importantes la primera característica de la verdadera misericordia es que se basa en el bien objetivo es decir la misericordia no es puro sentimiento la verdadera misericordia requiere verdadera sabiduría ojo con eso la verdadera misericordia requiere verdadera sabiduría porque solo el que reconoce cual es el bien que está siendo vulnerado en la vida de la otra persona puede ser verdaderamente misericordioso puede ser misericordioso imaginémonos una mamá que no quiere que su hijo llore porque es una mamá muy compasiva le duele demasiado que el hijo llore le parece terrible que el hijo llore entonces en el país donde ella está para vacunar a los niños se utilizan inyecciones pero si le ponen una inyección a mi hijo va a llorar entonces conclusión yo no voy a vacunar a mi hijo porque no quiero que mi hijo llore uno se da cuenta que esa es una falsa misericordia tal vez es bueno que el hijo llore un momentito pero que quede protegido a través de una buena vacuna yo sé que el tema de las vacunas es discutido en algunos países pero todos estamos de acuerdo en que algunas vacunas son necesarias entonces fíjate que la falsa misericordia muchas veces proviene de que de una falsa sabiduría la verdadera misericordia no es solo sentimiento ojo con eso la verdadera misericordia no es solo sentimiento la verdadera misericordia siempre tiene sabiduría porque hay que reconocer el bien necesario te doy otro ejemplo yo no quiero tener peleas con mi hijo no quiero tener peleas con mi hijo por ninguna razón porque me parece que eso lo perturba que él va a ser un niño traumado si tenemos peleas en la casa entonces como no quiero tener peleas con mi hijo nunca lo contradigo como nunca lo contradigo nunca lo corrijo porque no quiero tener peleas con mi hijo es una falsa misericordia entonces la verdadera misericordia primer sello de la verdadera misericordia o compasión está unida a la sabiduría y en la sabiduría yo estoy buscando el verdadero bien de esta persona en realidad esto se parece a lo que hacen los médicos o los entrenadores con nosotros un buen entrenador tiene que llevarte muchas veces por las tierras del dolor el entrenador tiene que llevarte al dolor si tú eres por ejemplo un corredor de larga distancia de esos maratonistas hay gente que realmente para mí son como sobre humanos hay gente que corre 40 y 50 y no se cuantos más kilómetros hay gente que es asombrosa con lo que logra con su cuerpo pero si tú estás entrenando para maratonista pues te vas a encontrar cuando empiezas a entrenar que después de unos pocos kilómetros estás cansado te duelen los pies te duelen las articulaciones te sientes aburrido todo te pesa dicen los que corren mucho que llega un momento en el que tú sientes como que you hit the wall como que tú te golpeas contra una pared como que no puedes seguir adelante y cuál es el papel del entrenador de un maratonista el papel cuál es tú tienes que atravesar la pared o sea tienes que pasar por el dolor y eso por qué lo hace porque me odia es un entrenador que me odia me odia no no me odia me ama quiere lo mejor de mí quiere que yo dé lo que puedo dar entonces por eso el entrenador me dice tienes que seguir pero es que no no puedo si puede si puede entonces lloro tal vez tendrá que llorar pero sigue tiene que seguir tiene que avanzar entonces primera característica de la verdadera compasión está unida a la sabiduría y por consiguiente busca el verdadero bien segunda característica de la verdadera misericordia la verdadera misericordia acoge pero también transforma por favor no reduzcamos la misericordia a la acogida muchas personas dicen ah pero es que Dios me acepta así como yo soy así como yo soy así me acepta Dios porque Dios es misericordioso yo estoy viviendo en adulterio pero Dios me acepta así Dios sabe que yo soy un adultero pero un adultero bonito entonces Dios me acepta como yo soy tú tienes razón pero ahí es donde viene la frase que me gusta tanto Dios me acepta como soy pero no me deja donde estoy Dios me acepta pero también me cambia y si tú miras el evangelio Dios aceptó publicanos en su compañía Dios aceptó ladrones Dios aceptó prostitutas Dios aceptó enfermos pero no los dejó iguales entonces el lema es Dios me acepta como soy pero no me deja donde estoy entonces la verdadera misericordia no es simplemente acoger porque hay gente que dice eso no hay que tener misericordia hay que acoger hay que acoger acoger y acoger si hay que acoger a las personas pero si nos limitamos a acoger terminamos volviéndonos cómplices si una persona por ejemplo está en un vicio como puede ser la drogadicción y yo lo acojo y lo acojo y lo acojo pero no le ayudo a salir de lo suyo un día se muere de una sobredosis y entonces ahora que acojo su tumba no la misericordia no se limita a acoger la misericordia es transformante y el tercer elemento es que la compasión no se limita a la lástima no se limita al dolor sino que pasa a la acción hay que pensar que se puede hacer por eso es una pregunta que yo les hago mucho a los niños y a los jóvenes en esta sociedad en la que viven en la que hay que aceptar a todos y hay que acoger a todos y hay que querer a todos yo siempre les pregunto a los niños a los jóvenes los amigos que tu tienes son mejores desde que te conocen a ti estas haciendo mejores a tus amigos porque si tu no estas mejorando a tus amigos si tus amigos no son mejores desde que te conocen a ti en realidad los estas queriendo muy poquito la misericordia siempre tiene un impacto siempre trae una transformación en una sociedad tan variada tan increíblemente plural como es la sociedad australiana esto a veces es un desafío porque simplemente te encuentras desde el colegio que tienes compañeros que son musulmanes que son ateos que son budistas eso en cuanto a religiones y tienes unos que son políticamente de derecha de centro de izquierda en términos de su sexualidad piensan un montón de cosas distintas es difícil pero nosotros debemos pensar para que estoy yo en la vida de esta persona esa pregunta a mi me fascina para que Dios me ha puesto en la vida de esta persona llegue a hacer un curso de inglés o estoy participando de un curso en la universidad y a mi lado no se hay un amigo hay una amiga porque Dios ha querido que me encuentre con esta persona para nosotros los creyentes esto es muy fuerte Dios es el que preside mi vida Dios es el que permite cada encuentro si yo tengo una compañera si yo tengo una amiga con tal o cual característica por algo Dios me la ha puesto en el camino entonces yo debo pensar cual es el bien que yo puedo traer a la vida de esta persona otra palabra que me encanta nadie llega por casualidad a tu vida nadie Dios quiere algo bueno con las personas que han llegado a ti esta santa que yo admiro tanto de verdad que la quiero mucho y le debo mucho santa catalina de siena es de las mujeres que ha recibido uno de los elogios más hermosos de un papa el papa pio segundo que canonizó a santa catalina de siena decía nadie se acercó a ella sin volverse mejor que cosa tan linda a mi me parece eso de lo más hermoso nadie se acercó a ella sin volverse mejor que calidad de mujer que grandeza de mujer entonces yo pienso que eso tiene mucho que ver tiene mucho que decirnos a nosotros la misericordia siempre supone un impacto y uno tiene que preguntarse mis amigos son mejores desde que están conmigo cual es el bien que estoy trayendo a mis amiguitas amiguitas en la universidad en el colegio en el trabajo amigos amiguitos que tengo en el colegio en la universidad yo siempre les pregunto esto a los niños a los jóvenes porque si no en el fondo se acostumbran a una postura egoísta y la postura egoísta cual es estoy simplemente con mis amigos porque me gusta estar con ellos porque la pasamos bueno porque la pasamos rico y tu cual es el bien que traes a ellos no ningún bien de nada sino simplemente la pasamos bien la pasamos rico es lo único que importa eso se llama ser egoísta entonces ya se aprendió las tres grandes características de la misericordia que transforma al mundo la misericordia está unida a la sabiduría y busca un bien objetivo la misericordia no se limita a acoger sino que también transforma y la misericordia siempre supone crear un bien en la vida de la otra persona la misma doctora de Siena doctora porque es doctora de la iglesia la misma doctora de Siena Santa Catalina nos da un gran consejo dice que el primer bien que hay que hacer siempre en la vida de las personas es una oración por ellos entonces yo miro por ejemplo los niños que tenemos por aquí no hay muchos niños en estas sillas aquí hay una niña y por aquí tenemos bueno un niño que toca el bajo y el piano entonces tenemos que preguntar yo pregunto pues a los niños y les digo tú tú haces oración por tus compañeros no no se me había ocurrido nunca pues que se te ocurra eso es lo primero que hay que hacer pero si yo soy una niña que tiene siete años yo que tengo que hacer pues hacer oración tú no oras nunca por tus compañeras nunca oras por tus compañeritos hay que hacer oración por ellos de hecho la oración es maravillosa porque la oración es la que nos va abriendo los ojos yo no quiero que nosotros católicos nos volvamos gente fanática y fastidiosa yo creo que todos hemos conocido gente fanática y fastidiosa de esos que están hablando de religión todo el tiempo no se trata de eso obviamente en un retiro espiritual hay que hablar mucho de religión pero en tu vida cotidiana en tu colegio en tu universidad tú no tienes que estar hablando de religión todo el tiempo pero si tú has hecho oración por tus compañeros de trabajo de estudio de lo que sea tú vas a tener ojos muy atentos para el momento en el que haya una necesidad y tú puedas hacer algo por la persona y seguramente eso va a traerle un bien muy grande a esa persona entonces la primera C es la C de la compasión compasión o misericordia que tiene tres grandes características de las cuales ustedes ya han tomado nota believe it or not hay gente que sigue tomando nota es increíble ha sido un retiro intenso un retiro denso que incluyó un rosario de aurora impresionante y la gente ha estado respondiendo ahí está la gente firme realmente no me pasó aquí como me pasó en otro retiro que la gente empezó a dormirse entonces hubo un señor que empezó a decirme que sí a todo finalmente quedó profundo le digo yo a la esposa le hago seña despiértelo me dice ella usted lo durmió usted lo despierta bueno ¿cuántas ses llevamos? una la segunda vamos con la segunda la segunda necesitamos carácter carácter incluye varias cosas carácter significa convicciones claras fortaleza de ánimo autoestima suficiente tres elementos tres elementos en el carácter ¿qué es una persona de carácter? una persona de carácter es una persona que tiene convicciones claras que tiene fortaleza de ánimo y que tiene autoestima suficiente no un exceso de autoestima la autoestima hay que dosificarla porque hay personas que tienen demasiada autoestima y luego no se las aguanta nadie entonces entonces las tres características del carácter se las repito convicciones claras ¿dónde adquiere uno convicciones claras? informándose viniendo a retiros leyendo cosas útiles consultando buenas páginas de internet viendo buenos documentales hablando con personas que han tratado los mismos problemas que a uno le preocupan ahí usted va adquiriendo convicciones nadie le puede dar todos los elementos yo soy solo una fuente una entre muchas fuentes pero si usted va encontrando otras personas otras lecturas otros documentales usted va formando su propio criterio tener carácter incluye tener criterio hay que tener una buena formación entonces convicciones claras a medida que usted va informándose y va conociendo usted llega a convicciones claras ¿y en qué consisten las convicciones claras? consisten en que usted ya no es fácil de engañar ya no es fácil engañarle a usted porque ya le llegan a usted con el discurso y queremos una sociedad tolerante perdón y en la sociedad tolerante si no estoy de acuerdo con usted me va a excluir me va a insultar esa es la sociedad tolerante suya ¿ve? entonces cuando usted tiene convicciones claras usted está informado a usted no lo envuelven con cualquier discurso lo que yo más quisiera para esta gente hermosísima que tenemos aquí estos niños niñas jovencitos que están lo que yo más quisiera para ellos es que tuvieran esa clase de convicciones porque es que hoy hay una gran deficiencia en la capacidad de razonamiento les dicen dos tres palabras y ya los convencen entonces uno debería estar atento a esa clase de discursos la persona que me habla queremos una sociedad que no discrimine y si tu manera de no discriminar a mi no me convence me vas a discriminar a mi esa es eso es pensamiento esa es capacidad de plantarse uno bien en donde tiene que plantarse y esa clase de pensamiento crítico no suele abundar para ser más precisos hoy si se predica pensamiento crítico pero pensamiento crítico en contra de por ejemplo para criticar todo lo de la iglesia y como tristemente en nuestra iglesia católica hay unas vergüenzas hay unos problemas de dinero hay unos problemas de abusos hay una serie de problemas que son realmente lamentables dolorosos vergonzosos de la iglesia católica entonces los enemigos de la iglesia siempre tienen abundante material para criticar a la iglesia católica pero no se habla de lo bueno que hace la iglesia solo nos hablan de lo malo en lo que ha caído la iglesia durante los años que fueron seis durante los años que yo vivía en Irlanda cada vez sentía mayor indignación frente a un hecho la televisión pública la RTE la RTE de Irlanda transmitía por lo menos tres veces al año en los años que yo estuve ahí una película que se llamaba The Magdalene Sisters The Magdalene Sisters y esa película la han difundido por todas partes y la puedes ver gratis en internet y que presenta The Magdalene Sisters presenta unas religiosas que tenían una especie de orfanato para niñas pero resulta que estas religiosas eran déspotas eran humillantes eran religiosas que maltrataban y sobrecargaban a las jovencitas que estaban en ese orfanato entonces yo que conozco un poquito de la historia de Irlanda yo sé todo lo que ha hecho hasta el heroísmo hasta la sangre ha hecho la iglesia católica por Irlanda eso no se cuenta eso no sale en la televisión pero cada 3 4 meses The Magdalene Sisters The Magdalene Sisters The Magdalene Sisters envenenando a la gente llenándola de odio hacia la iglesia entonces que está pasando que muchas personas si tienen una gran capacidad de crítica pero es crítica dirigida en una sola dirección a atacar por ejemplo a la iglesia entonces cualquier estudiante de secundaria en Australia sabe que la iglesia católica es una vergüenza por la inquisición es una vergüenza por Galileo es una vergüenza por tantas metidas de pata por el genocidio que hicieron en América Latina todo eso lo tienen perfectamente claro en lo cual hay muchas mentiras entre otras cosas si ustedes quieren divertirse en una escuela de secundaria en Australia pregúntenles lo siguiente a los estudiantes pregúntenles jóvenes por favor escriban en un papel cual es su opinión sobre el hecho de que la iglesia haya quemado en la hoguera a Galileo de inmediato todos escriben es un escándalo es una vergüenza es el oscurantismo es la opresión es bueno ahí eso sacan toda su babasa sale toda el odio que tienen después de que hayan terminado de escribir usted le dice les tengo una noticia Galileo no fue quemado y todo el mundo cree que Galileo fue quemado en la hoguera Galileo murió recostado en su camita acompañado por una de sus hijas Galileo nunca fue quemado nunca Galileo nunca fue azotado nunca entonces a base de medias verdades y a base de esa propaganda que se llama leyenda negra contra la iglesia disparan y disparan que significa tener convicciones claras no significa que digamos que todo ha estado bien en la iglesia porque no ha estado todo bien claramente ha habido errores pero ha habido una grandeza inmensa otro deporte mío es preguntarle a la gente ¿cuántas personas cree usted que fueron torturadas por la inquisición española la inquisición católica? ¿cuántas personas? y entonces te dicen no sé fueron miles y miles y miles y no es cierto y no es cierto que se haya documentado el número de muertos por la inquisición española no llega a 20 personas documentadas no llega a 20 pero a todos nos hacen creer que la inquisición y como torturaban a esas pobres doncellas y eran frailes dominicos que decían ya llegó ya llegó ya tenemos otra doncella para torturar vamos a torturar entonces ¿qué es tener carácter? es tener convicciones claras ¿y qué se necesita para eso? formarse hay que formarse hay un autor italiano muy bueno que se llama Vittorio Vittorio Messori Vittorio obviamente con doble T Messori con doble S Vittorio Messori Vittorio Messori es interesantísimo y sobre todo tiene una obra que se consigue gratis en internet ya que ustedes me miraron con cara de que padre ya hemos dado donaciones muy grandes ya no nos queda plata para comprar nada entonces Vittorio Messori tiene una obra que se llama Leyendas Negras de la Iglesia esa obra es de obligatoria lectura para todos ustedes Messori con doble S ¿sabe por qué es importante leer a Vittorio Messori en esa obra? ¿sabe por qué? porque ese hombre precisamente deshace todas estas mentiras muchas de estas mentiras quiere decir que los de la Inquisición eran todos blancas palomas no hubo gente que evidentemente cometió excesos hubo cosas que se hicieron mal eso es cierto eso es cierto pero hay que dimensionar y sobre todo a mi me encanta verle la cara a la gente que le digo bueno ya me acusaste ya sacaste a relucir las vergüenzas de la Iglesia Católica ¿has oído hablar de la Inquisición Protestante? y en ese momento ellos dicen ¿what? ¿sí? ¿has oído hablar del caso de las brujas de Salem? sí, sí sí me suena me suena yo creo que vi una película y lo de las brujas de Salem ¿en qué consistió? consistió en una serie de quemas eso sí fue witch hunting eso sí fue cacería de brujas ¿y dónde sucedió eso? ¿en España? ¿sucedió en Cartagena? ¿sucedió en Honduras? Estados Unidos en el mundo protestante y las primeras personas que fueron quemadas fueron unas adolescentes a las que se calificó de brujas ¿y eso quién lo hay? no, ninguna católica todo sucedió en el mundo protestante todos eran protestantes las que fueron quemadas y los que las quemaron todos eran protestantes entonces la gente cree que simplemente restregando las heridas e inconsistencias de la Iglesia Católica ya sabe mucho y desconocen todas estas otras historias entonces ¿qué es tener carácter? tener carácter es formarse yo les digo una cosa muchos de ustedes dirán pero padre lo que sucede es que yo no he tenido oportunidad de hacer tantos estudios estamos de acuerdo pero cada persona debe formarse según sus capacidades según sus posibilidades y les déjenme decirles que hay muchísimo pero muchísimo material buenísimo y gratuito en internet muchísimo muchísimo hay demasiadas cosas muy buenas la sección en español de EWTN EWTN.com en español la parte de EWTN en español en internet tiene montañas y montañas de preguntas y de datos interesantísimos les voy a decir otra página buenísima para ilustrarse en temas doctrinales se llama corazones punto o-r-g corazones punto o-r-g es muy buena muy buena en temas de filosofía hay una página un poquito desactualizada que a pesar que no la están actualizando todo lo que se podría se llama arbo a-r-b corta a-r-b corta o a-r-arbo punto net muchos temas de filosofía de ciencia se pueden aprender ahí o sea uno tiene donde formarse es decir hay que crecer en las convicciones uno tiene que ser capaz de sostener una discusión a mí me encanta sobre todo cuando las mujeres reciben esta formación sobre todo las jóvenes por eso por eso menciono estos temas ¿por qué señor? muchas gracias franciscanos de maría los del padre santiago el padre santiago martín extraordinario predicador un hombre muy claro franciscanos de maría busquenlo en internet es muy bueno muy bueno ustedes saben también que todo mi material es gratuito y todo está en la red y todo es para esto para conocer temas de filosofía temas de ciencia temas de familia pero hay que formarse hermanos hay que formarse iba a decir que a mí me encanta cuando los jóvenes y sobre todo las jóvenes se forman en estos temas porque entonces aparece por ejemplo usted le sale por allá un novio australiano inglés austríaco norteamericano canadiense y apenas salen con esa clase de temas usted le dice usted que es una mujer hermosa lo mira así a los ojos y le dice amor se ve que no sabes nada del tema de verdad fórmense 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 que ustedes no sean simplemente me perdonan lo que les voy a decir mujeres pero que ustedes no sean tonticas ahí como que ay me volteo a mirar un alemán y entonces la mamá le toca como al niño con el globo de helio pero baje baje aterrice pero es que es que era un noruego y se van flotando baje hija baje baje toque piso a mi me causa como gracia en algunos de nuestros países hay como una especie de fascinación así por el hombre extranjero por la mujer extranjera como yo suelo viajar con ropa de paisano o sea sin este santo hábito eso a veces tiene desventajas y a veces tiene ventajas una de las ventajas es que uno oye muchas cosas que la gente no diría si supiera que uno es sacerdote entonces estaba yo en un viaje en uno de mis viajes estuve de compañero de silla a un colombiano para más señas paisa para más señas y este hombre pues contándome de australia y me decía mire eso es de australia yo le cuento en un año él ni sabía por supuesto no sabía que oficio tenía yo mire en un año tuve tres novias tres novias tuve mire una rusa pero le digo oiga esas rusas yo no sé con que las crían yo no sé que es lo que les dan y ave maría entonces hay como una fascinación en nuestros países hay como una fascinación por el extranjero la extranjera eso de que una rusa una rusa me volteó a mirar oh me miró la rusa después uno aprende que las rusas los rusos los noruegos las canadienses los australianos todos son seres humanos que tienen cualidades que tienen defectos que tienen mañas que tienen problemas y que si uno se descuida se aprovechan de uno también igual que en otras partes eso es así bueno sigamos estamos con el carácter primer elemento del carácter es necesario convicciones claras segundo fortaleza de ánimo tener carácter es tener fortaleza de ánimo fortaleza de ánimo es lo que dice la doctora de Siena Santa Catalina la capacidad de estar en un río y no dejarse llevar por el río eso es fortaleza de ánimo fortaleza de ánimo es lo que nos están diciendo los papas desde la época de San Juan Pablo II la capacidad de ir contra corriente fortaleza de ánimo es lo de mi amiga de la Universidad de los Andes todas sus compañeras ya en este momento son pro-choice todas son abortistas todas son matrimonio igualitario todas ella se mantiene firme sabe argumentar su posición no es solo tener las ideas es tener la fortaleza no es tan fácil fortaleza de ánimo es entender que si yo voy a formar una familia entonces la familia se va a formar con los principios y criterios en los que yo creo porque que he visto yo que vi yo mejor dicho allá en mi querida Irlanda que vi yo que entonces llegaba una chica por ejemplo mexicana ecuatoriana que venía de una familia tradicional con su santo rosario con su virgencita del cisne con su virgencita de Guadalupe con su amor profundo a Dios a la Eucaristía pero llega a Irlanda y en primer lugar wow muchachos irlandeses wow ya empezamos mal uno no puede entrar con esos grados de admiración no puede entrar porque ya hay baja demasiado la guardia entonces claro todos esos muchachos que de inmediato se dan cuenta que tienen así completamente fascinadas embobadas a estas chicas que le tienen que decir amor te paso una servilleta para que te limpies un poquito entonces todas estas chicas así absolutamente embobadas entonces que pasa son presa fácil son presa fácil porque yo lo vi muchos de esos irlandeses sentían que era demasiado fácil seducir y acostar a cualquiera de esas chicas son fáciles son presa fácil entonces que es tener convicción tener convicción es decir yo puedo estar en irlanda o puedo estar en el polo norte o puedo estar en groenlandia o puedo estar en argentina o en españa donde sea pero mis convicciones no están a la venta mis convicciones no están a la venta yo no estoy vendiendo mi conciencia ni me estoy vendiendo yo y a la larga ellos lo agradecen porque yo también conocí matrimonios de irlandeses con latinas y con personas de otras culturas y me parecía muy bello hablar con estos irlandeses y decir me gusta la manera de ser de mi mujer o sea en últimas ellos terminan admirando los valores que trae la mujer latina entonces yo por eso les digo no se vendan no se vendan tengan fuerza de convicción a la larga ustedes van a ganar además les digo una cosa acuérdese que el mundo va a ser de los que tengan hijos el mundo va a ser de los que tengan hijos y los que no tengan hijos ya perdieron la batalla es así de simple y es así de real y que más hay que tener algo muy parecido una autoestima suficiente tú vales tú vales tu cuerpo vale tu religión vale tus devociones valen a mí eso me encanta me encanta me acuerdo un matrimonio de argentinos establecidos en Japón por supuesto allá tienen toda su cultura su religión shinto y todas esas cosas me acuerdo me acuerdo estos argentinos en contra de todas las costumbres de allá o sea es algo ajeno allá pero ellos tenían su pequeño altarcito con su virgencita de Luján me parecía como tan lindo o sea no abandonan sus raíces un momento nosotros valemos nosotros valemos o sea el hecho de que yo esté en otra parte el hecho de que yo no tenga perfecto dominio de un idioma no significa que yo no valga yo valgo mi cultura vale mi idioma vale mis raíces valen eso es importante y ahí dejamos de ser manipulables pasemos al tema de la comunicación la tercera C el tema de la comunicación es un tema que surgió dentro de nuestro retiro vuelvo a reiterar el asombro que me ha causado realmente lo que hemos encontrado aquí es un tema que nunca pierde actualidad la comunicación vamos a dar pistas de comunicación le voy a dar como estamos con el número 3 le voy a dar tres pistas de comunicación que les pueden servir tres pistas que he conocido en la realidad de la vida en la realidad de la familia lo primero que le quiero recomendar es es necesario llegar ya lo dijimos ayer necesario llegar a acuerdos sobre la tecnología no permitan ustedes que la tecnología sea la reina madre señora emperatriz y tirana de la casa eso no puede ser no permitan ustedes eso es necesario que haya reglas sobre la tecnología reglas ya les dije creo que les di el ejemplo de ese matrimonio de la señora si les dije la señora que tenía como 18 grupos de whatsapp y ya entonces llegaba la hora de dormir y estaba la señora todavía mandando la homilía del padre cancelado y luego cancelaba la homilía del padre Nelson y como hay una serie de padres que se vuelven populares entonces que vamos a mandar este evangelio y voy a mandar esto y ya a las doce y media de la noche y ella todavía y entonces oiga y ya el esposo se duerme pero ella amorosamente lo despierta lo despierta amor amor ¿dónde dejó el cargador? para seguir mandando el otro paquete el otro paquete de mensajes no puede haber comunicación si no hay límites a la tecnología y esos límites tienen que ser conocidos aceptados y reales tienen que ser límites reales por eso les he comentado lo que ya están haciendo en algunas partes en algunos hogares en Canadá que es poner horario para la pareja por lo menos para la pareja y para la familia en Canadá empezaron siempre con las comidas en la comida no se utiliza celular ¿por qué? porque de inmediato los niños las niñas se sientan a comer y sacan su celular y entonces están el papá y la mamá hablando y estos están aquí chateando están chateando ya casi me deshago de estos papás y salgo la comunicación implica reglas claras sobre la tecnología que hay que hablarlas que hay que discutirlas tecnología ¿qué es? todo internet televisión normal televisión de cable televisión de Netflix todo eso es tecnología redes sociales hay una cantidad de cosas y cada vez estamos más conectados de más maneras entonces hay relojes con los que ya se puede hacer una llamada telefónica a los Dick Tracy hay relojes hay relojes con los que se puede hacer una llamada entonces hay que pensar todo eso y hay que poner realmente un límite en eso ¿para qué? para hacerte sentir eres importante para mí míralo como un tributo de amor hacia tus hijos hacia tus padres hacia tu esposa hacia tu esposo cuando yo suponiendo el caso de una persona casada digo voy a apagar este celular lo dejo aparte ¿qué le estoy diciendo a esa amada esposa? tú eres importante para mí quiero estar 100% con ti quiero estar completamente contigo y eso vale demasiado eso vale demasiado entonces no va a mejorar la comunicación sin eso la comunicación requiere poner esos límites tecnológicos pero si lo piensas bien el límite tecnológico hay que extenderlo un poquito más ese límite tecnológico significa también en tono positivo preservar los espacios y tradiciones de la familia todavía más bonito decirlo así preservar los espacios y tradiciones de la familia me encontré en el estado de Washington en Estados Unidos me encontré una bonita tradición en una familia la tradición que ellos tienen es desde niños siempre hay una comida al día que comparten como dicen en nuestros países sí o sí de manera que por ejemplo la cena siempre estamos todos para la cena o siempre estamos todos para el almuerzo como se llama en otras partes siempre estamos todos esas son tradiciones hacer valer las tradiciones la familia tiene que defender sus espacios y atención las parejas tienen que defender sus espacios también mis hermanos es muy importante la pareja necesita espacio también para ella tú necesitas espacio y tu pareja necesita espacio para ti y ojo con este problema que pasa también en las parejas hay parejas que solo hablan para comentar problemas entonces casi no se encuentran en el día y cuando se encuentran entonces sacan una hoja acta número 1416 en la reunión pasada asistimos mi esposa Pepa y yo Pepito hubo quórum no vuelvan no vuelvan sus diálogos solo problemas a veces con la mejor intención hay señoras o sea no todo podían ser buenas noticias para las mujeres ¿no? hay señoras que a lo largo del día van recogiendo la agenda temas a tratar con mi esposo la reunión empezará cuando él se meta el primer bocado a la boca que es el momento en el que no puede hablar hay varias hay varias hay varias miren hay unas que hacen me descubrieron otras dicen no nos de ideas entonces miren miren si hay que hablar temas que falta el seguro de no se cuando que hay que pagar esta cuenta que otra vez le fue mal al hijo no se donde que ese muchachito que ahora se encontró esa especie de noviecito que tiene la hija nuestra a nosotros a mi no me gusta ese noviecito si todo eso hay que hablarlo pero por favor sea lo que sea ustedes necesitan tiempo que no sea solo para problemas hay que hablar de otras cosas hay que hablar de otras cosas entonces tiene que haber espacio para compartir tiene que haber espacio para una cena romántica que no les vaya a suceder a ustedes como le pasó un amigo mío que llegó a la casa y efectivamente ese comedor bien hermoso dos velas encendidas y dice él y esto que significa mi amor que nos cortaron la luz entonces el primer consejo cual es en el fondo es defiendan sus tiempos dentro de lo cual hay un subcapítulo que se llama tecnología defiendan sus tiempos esa es la primera recomendación segunda desde que sus hijos están a esa edad ahí logro ver entre esas dos señoras logro ver que hay un niño si efectivamente lo hay hay un niño ahí desde esa edad o aún antes acostumbren a sus hermosos porque hay niños bonitos que ustedes tienen pero desde que sus niños están pequeños acostúmbrenlos a llamar por su nombre los problemas dolores preguntas que tienen parece una tontería voy a tratar de explicarme mejor un problema que estamos teniendo especialmente con los millennials no sé si hay millennials por aquí es posible que sí un problema que estamos teniendo con los jóvenes y con los millennials y con los adolescentes es que están perdiendo la capacidad de hablar entonces hijo ¿qué te pasa? claro pero ¿qué? ¿cómo te sientes? la única palabra que logran soltar es normal normal I'm ok it's alright I'm ok alright ok ok alright después de 15 días de estar alright le diagnostican depresión profunda entonces acostúmbrense ustedes y acostúmbren a sus hijos a darle el nombre a la sensación al estado de ánimo lo que en inglés llaman mood el mood ¿cómo te sientes? ¿cuál es la palabra? y enséñenles a encontrar la palabra mire les digo una cosa el que no se puede comunicar a base de palabras un día se comunica a través de acciones que serán violentas violencia contra sí mismo o violencia contra el mundo o violencia contra la familia ¿cuál es la forma de violencia que se está difundiendo más rápidamente hoy en el mundo entre los jóvenes? se llama self-cutting gente que se hace cortadas se hacen cortadas self-cutting ¿y eso qué es? falta de palabra no toleren ustedes sobre todo eso hay que empezar a esas edades esa es la edad en la que hay que empezar esa edad hermosísima a que la persona diga ¿cómo estás? no, bien, normal no admitan esa respuesta hay que saber avanzar en la conversación hasta que la persona aprenda a diferenciar angustiado preocupado esperanzado triste decepcionado me siento engañado si tú no le inculcas a tus hijos esas palabras si ellos no aprenden a hablar esas palabras luego se convierten en bloques cerrados en los que no entra nadie nadie y eso es terrible porque una vez que no entra nadie lo único que toca esperar es el momento en el que haga una barbaridad y eso es muy doloroso entonces es muy necesario que a medida que van creciendo se vayan acostumbrando a dar palabras pero aquí viene la tercera recomendación o consejo para la comunicación ellos ellos de donde van a sacar las palabras como ellos pasan la mayor parte del tiempo con otros jóvenes y como además se comunican a base de emoticones los emoticones son bonitos muchos de ellos son chistosos pero tienen el problema de que no son palabras y el problema de que no son palabras es que luego no permiten a la persona comunicarse cuando se está ahogando cuando está sufriendo entonces si llega un psicólogo que cada vez más jóvenes tienen que ir donde el psicólogo si llega un psicólogo y el muchacho lo único que tiene para decir es carita 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 emoji carita 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 emoji manito carita que diagnóstico se puede hacer ahí entonces si eso como va a funcionar entonces el doctor entonces luego le hará caritas tratamiento a base de caritas no va a funcionar entonces es muy necesario que aprendan a hablar aprendan a poner en palabras lo suyo no es fácil no es fácil y no es fácil porque entre ellos se comunican sin palabras entonces hay una gran cantidad de cosas que son una mano así que una mano asada que no se como y entonces como te sientes y el otro manda un ice cream o sea que significa eso how are you el r es una r y el u es una y o que es lo que ponen o un u una u no una u o sea que ustedes ya han aprendido saben más que yo bien usted es de la de las caritas si entonces how are you y el otro responde con un ice cream eso que significa que está bien que está delicioso que está derritiéndose que que significa eso y el otro le responde y pone un shark y el otro le responde y pone una silla y así y ellos creen que se están comunicando con eso entonces es una comunicación que no se entiende pero ellos creen que se están comunicando es una comunicación incompleta deficiente yo estoy de acuerdo con que algunos emoticones pueden enriquecer la conversación en un momento dado si puede ser entonces por ejemplo usted le puede decir usted se va para el trabajo y le quiere enviar un mensaje romántico a su esposa y entonces le dice eres él y luego pone un sol de mi vida o sea el emoticón puede tener algo de enriquecimiento pero no puede reemplazar la comunicación entonces no toleren una comunicación sin palabras hay que llevar a la persona hasta la palabra pero ahí viene la tercera recomendación y la tercera recomendación es la iniciativa de las palabras ha de empezar por usted hablen a sus hijos de las cosas que yo le agradeceré hasta mi muerte a mi querido papá es que mi papá que les he dicho que todavía vive por la misericordia de Dios mi papá nos hablaba mucho de su trabajo muchas cosas siendo yo niño adolescente yo no le entendía pero a él le gustaba gastar tiempo con nosotros ese es un tesoro gasten tiempo con sus hijos y háblenles usted puede creer que eso no tiene importancia usted puede creer que no le están entendiendo yo al principio no le entendía mi papá era revisor fiscal de la Contraloría General de la República en Colombia yo no tenía ni idea que era revisor ni fiscal ni Contraloría no sabía nada de eso pero oír a mi papá me hacía sentirlo cercano y mi papá me ayudó a adquirir algún vocabulario mi papá me ayudó a describir la diferencia entre estar disgustado y estar indignado son dos cosas distintas entonces mi papá me enseñó vocabulario nos enseñó porque él nos hablaba a todos entonces especialmente los papás también las mamás pero especialmente los papás hablen hablen mi papá ha enriquecido muchísimo nuestra vida mi mamá era un poco más reservada mi papá ha enriquecido muchísimo muchísimo nuestra vida por ejemplo contándonos historias de cómo se encontró con mi mamá cómo fue ese descubrimiento cómo ellos se descubrieron qué le gustaba a él de mi mamá y qué le gustaba a mi mamá de él es una cosa o sea son historias muy bonitas son historias que le hacen sentir a uno que uno tiene un hogar emocional entonces para la comunicación por favor eviten la comunicación tipo interrogatorio ningún muchacho se aguanta que lo sometan a interrogatorio todos los días la comunicación tiene que ser bidireccional y muchas veces la iniciativa la ha de tomar el adulto cuenten sus cosas cuenten sus esperanzas yo me acuerdo un muchacho pero eso si no fue en qué país no me acuerdo en qué país el papá tenía una el papá tenía una ¿cómo se llama esto? un taller un taller de mecánica y el hijo sabía que el papá tenía un taller de mecánica y él sabía el hijo sabía que el dinero llegaba a la casa gracias al taller de mecánica del papá pero el hijo que ya había cumplido 13 o 14 años nunca había ido al taller de mecánica del papá y un día el papá se lo llevó para su taller de mecánica y le dijo hoy me vas a acompañar todo el día desde ese día ese hijo se convirtió en el aliado número uno de su papá porque él no sabía lo que el papá tenía que vivir lo que tenía que sufrir lo que tenía que trabajar para traer dinero a la casa entonces hagan partícipes a sus hijos de su mundo llévenlos hasta donde sea posible para que conozcan sus historias de esa manera ustedes están tendiendo puentes y ustedes les están dando las palabras de las que hablábamos en el segundo consejo porque el segundo consejo es no se limiten a gestos y emoticones es necesario que ellos tengan palabras entonces resumen de las las tres recomendaciones para la comunicación la primera comunicación es defiendan los espacios lo cual incluye algunas reglas para la tecnología el segundo consejo definitivamente voy a ascender el que dije de tercero lo voy a decir de segundo hablen ustedes a sus hijos cuéntenles de ustedes díganles de sus historias ustedes se sorprenderán como sus hijos pueden llegar a sentir verdadero interés por lo que ha pasado en sus vidas unos sacerdotes en una visita que tuve que hacer a París unos sacerdotes me llevaron a los a los como decimos a las afueras de París me llevaron a las afueras de París a conocer una familia una familia colombiana y tuvimos una comida no se me olvida esa comida no porque estuviera demasiado colombiana sino sabe por qué porque me encantaba la manera como les hablaba ese papá a los hijos y estando nosotros ahí con el pretexto de que estaba la visita que en ese caso era yo con el pretexto de que estaba la visita el papá empieza a contar todo lo que implicó llegar como inmigrantes a Francia lo que significaba llegar sin francés y yo miraba seguro que esos muchachos ya habían oído por lo menos una parte de esa historia antes pero yo miraba esos chicos ese muchacho eran un muchacho y una muchacha como ellos miraban al papá y se daban cuenta realmente fue un valiente realmente tuvo que sufrir mucho y lo que nosotros tenemos hoy lo tenemos gracias a ellos entonces nos contaban pues a todos los que estábamos ahí nos contaban lo que habían vivido los tiempos en que toda la familia tenía que vivir en una sola habitación y tantas otras peripecias que seguramente ustedes también tienen para contar entonces el segundo consejo es cuenten de sus historias hagan partícipes de su mundo a sus muchachos y la tercera es después de que les han dado vocabulario entonces ¿qué hace falta? hace falta ayudarlos con cariño hasta que encuentren la palabra no, no me digas que simplemente te sientes normal yo no te veo tan normal ven, vamos a hablar yo tengo derecho a conocerte yo tengo derecho a saber de ti tú me importas tú eres muy importante para mí tengo derecho a saber de ti yo no quiero vivir con un extraño tú no eres un extraño para mí a ver, vamos a hablar lo que tú estás sintiendo ¿qué es? ¿estás disgustado? ¿estás decepcionado? ¿estás enojado? no, it's ok no le admitas el ok no le admitas hasta que poco a poco vayan encontrando las palabras eso es mejorar la comunicación en la casa nos falta la última C llevamos tres C's ¿ah? llevamos la primera C ¿qué era cuál? la compasión la segunda C era carácter la tercera C y la cuarta C es comunidad ¿por qué necesitamos comunidad? mira necesitamos comunidad por varias razones necesitamos comunidad es que son tantas que vienen a mi mente porque lo he visto en tantos lugares necesitamos comunidad yo diría en primer lugar porque la fe que va a ser la gran columna que te va a sostener toda la vida se recibe se vive se alimenta en comunidad la carta a los hebreos dice no abandonen sus comunidades ¿por qué lo dice? porque un error que cometemos y este error lo cometemos más los hombres que las mujeres es cuál ah yo ya sé cuáles son los principios de la iglesia católica a mí ya no me van a volver protestante ni me van a volver ateo yo ya sé cómo son las cosas yo no necesito comunidad porque ya tengo las cosas claras yo sé lo que tengo que hacer yo sé cómo son las cosas yo sé ¿sabes cuál es el problema de esa manera de pensar? la fe que tú crees que tienes es un armazón de ideas pero esa fe que tú pretendes vivir solo ya no es una fe que tiene fuerza para evangelizar esa fe es un fósil que se te ha metido en el corazón que se te ha metido en la cabeza es un conjunto de ideas y como bien dice el Papa Benedicto la fe no es una armazón de ideas la fe es el fruto de un encuentro vivo con alguien que está vivo Jesús de Nazaret el resucitado esa es la fe la fe es esa eso denle el aplauso a Jesús por favor la fe mis hermanos la fe no es un conjunto de ideas yo tengo mi catecismo muy claro yo he leído harto la Biblia yo me documento en internet yo estoy bien formado yo ya soy católico no señor la fe es en primer lugar una forma de vida no es solamente ideas que tú tienes y entonces tener comunidad es tener un lugar donde tu fe continuamente se ve exigida y alimentada a la vez y las dos cosas las necesitas tú necesitas que tu fe sea alimentada miren este dato por ejemplo estos amigos de la renovación carismática han invitado a varios sacerdotes en este caso pues tengo la alegría de ser yo el invitado esto lo puede hacer una comunidad esto vale muchos miles de dólares esto que ustedes tienen aquí esto vale miles de dólares por las solas distancias si lo quieres mirar de esa manera entonces tú dices yo tengo mi fe clara y tú vas a invitar con pagando miles de dólares tú vas a invitar a alguien que vaya a la sala de tu casa a darte estas predicaciones no lo vas a hacer entonces ¿por qué esto es posible? ¿por qué esto está sucediendo? ¿por qué hay? porque hay comunidad claro que tú dirás ah pero igual lo puedo ver en internet ¿y por qué está en internet? porque otras comunidades invitaron al padre toro o al padre cancelado o al padre espinoza o al fray nelson o a cualquier otro misionero misionera católico ahí está entonces son las comunidades las que hacen posibles las cosas y esto ¿cómo se alimenta? esto se alimenta de todos entonces todos tenemos que aportar para que esto sea posible si a mí me dicen vamos a una misión por ejemplo a Australia vamos a Sydney vamos a Melbourne yo realmente lo considero y miro la manera de hacerlo pero si una persona me dijera padre somos mi esposa yo y tres hijos y tenemos muchísimo dinero y queremos invitarlo a la sala de nuestra casa para que nos hable yo creo que yo lo pensaría mucho no porque tenga nada contra tu familia sino porque yo también tengo que pensar como trato de maximizar lo que yo puedo hacer con otras personas entonces date cuenta que la comunidad es el lugar donde uno recibe la fe fortalece la fe esto es muy importante la comunidad es donde uno se forma la comunidad es donde uno encuentra este tipo de información segundo démonos cuenta que la comunidad es también la posibilidad de actuar si una persona está metida dentro de su casa y ve problemas como los de ideología de género y todas estas cosas que hemos dicho una persona que está metida ya en su casa y que está viendo esos problemas lo único que puede hacer es lamentarse y quizás maldecir ah que porquería ahora ahora que se les irá a ocurrir y ahora con eso y ahora con eso y te quedas en tu disgusto y te quedas en tus lamentos y no haces nada pero si tú estás en comunidad tu posibilidad de trabajar tu posibilidad de un día aportar algo se hace una realidad en comunidad se puede en comunidad se puede llegar a otras personas en comunidad se puede invitar a otras personas en comunidad pueden surgir ideas si tú por ejemplo recibes un buen tema y tú dices mira esto valdría la pena organizar otra misión en otro lugar con este padre o con otro padre el padre no es lo que más importa aquí entiéndeme lo que estamos hablando es de acciones entonces tú dices pues organicemos con quienes con los de la comunidad entonces la comunidad es la única posibilidad de actuar esa es una segunda razón la comunidad es donde se recibe y se alimenta la fe y la comunidad es donde tú tienes una posibilidad de actuar pero ahora te agrego otra que me parece muy importante y es ten en cuenta que tus hijos con quienes se van a relacionar en toda familia los hijos pasan por crisis de identidad y de autoridad en toda familia entonces que he notado yo que las familias que son demasiado aisladas porque somos nosotros con nosotros y en estas cuatro paredes y nosotros aquí metidos con nosotros todos nosotros todos aquí ¿qué pasa cuando empiezan a presentarse fenómenos de rebeldía? que ese hijo que se revela o que cuestiona la autoridad de ese papá de esa mamá como únicamente tiene ese esa especie de castillo cerrado sale 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 hacia donde sale hacia el pensamiento hostil contrario a la iglesia contrario a la fe si tú estás en comunidad en el momento en el que tus hijos empiecen a cuestionar autoridad pues van a necesitar encontrar otros amigos y otras amigas pero si pertenecen desde hace tiempo a un espacio amable un espacio donde hay amistad alegría amor entonces no se van a ir lejos de la iglesia sino que van a ir encontrando otros amigos pero otros amigos que tienen convicciones semejantes a la tuya no sé si me explico la idea es esa si tú estás muy aislado en el momento en el que se presente una rebeldía perdiste a tu hijo si tú en cambio perteneces a esa comunidad en el momento en el que se presente una rebeldía todavía tu hijo estará próximo emocionalmente y en términos de fe estará muy próximo a ti entonces para la educación para la formación de los hijos es vital la comunidad para la formación de las nuevas generaciones en resumen con respecto a comunidad necesitamos comunidad porque en la comunidad es donde se recibe y se fortalece la fe necesitamos comunidad porque en comunidad es donde uno tiene alguna posibilidad de actuar alguna alguna posibilidad de actuar y necesitamos comunidad porque es el mejor espacio para formación de hijos es ahí el espacio donde si llegan momentos de rebeldía momentos de conflicto momentos de oposición todavía hay una esperanza de que esos hijos se mantengan dentro de un ámbito en el que se comparten los mismos principios de tu familia bueno esas eran las cuatro C's que les quería compartir a ver era la compasión ¿cierto? el carácter la comunicación y la comunidad esa es nuestra propuesta destacar que en el mundo vamos a encontrar muchas personas que sostienen esas ideologías de las que hablábamos en la charla pasada quiero destacar en el cierre de esta predicación y de este retiro bueno nos falta la Santa Misa después pero quiero destacar nuestra posición no es odiar a nadie jamás más bien piensen ustedes que la mayor parte de las personas incluyendo las personas que piensan de manera diametralmente opuesta a la nuestra la mayor parte de esas personas son terriblemente ignorantes y han sido llevadas ahí precisamente por su ignorancia entonces nosotros debemos tomar una posición de suficiente humildad acompañamiento y misericordia para conquistar esos corazones no para aplastarlos no para simplemente juzgarlos y excluirlos sino sobre todo ganarlos para la verdad y el bien Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para que la gente se pueda siempre como siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo Gracias.